Esto es Noticias Guatemala. Bienvenidos a una emisión más de Noticias Guatemala. Iniciamos. La bancada líder aclara que no apoyará la emisión de bonos ni más endeudamiento para Guatemala. Después de los rumores esparcidos en cuanto a que la bancada líder apoyaría al oficialismo para aprobar más endeudamiento, el jefe de bancada líder, Roberto Villate, aclaró, en líder hemos sido categóricos. No vamos a apoyar que se endeude más a los guatemaltecos, menos si el dinero de esta deuda la van a usar para campaña anticipada, que ya fuimos testigos que les gusta gastar mucho dinero en promover a sus candidatos. No vamos con bonos, no vamos con préstamos, como en algún momento las bancadas que estaban atacando la institucionalidad del país han estado mencionando. El Ministerio Público dictaminó que no existió plagio en el libro Rompiendo Paradigmas del autor Manuel Valdizón después de una exhaustiva investigación. En una resolución emitida el 27 de agosto recién pasado por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, por medio de la cual desestima una denuncia planteada en contra de Manuel Valdizón por el supuesto delito de plagio, La resolución del Ministerio Público dice que en cuanto a la investigación sobre el libro Rompiendo Paradigmas de Manuel Valdizón, se realizaron diversas diligencias y se recibieron dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de un especialista, que concluyen que Valdizón nunca se atribuyó la autoría de los extractos, que dichos extractos no son parte sustancial de la obra, que estos no vulneraron derechos de autor y que por ser un libro de lectura fácil omite exigencias de textos de mayor profundidad, por lo que se desestima la denuncia y se cierra el caso. Este es un nuevo revés para los detractores del político y académico, de quien se ha dicho ha sido víctima de campaña negra desde el proceso electoral del 2011. La Fundación Líderes de Corazón visitó el Departamento de Jutiapa. Veamos. Miembros de la Fundación Líderes de Corazón, acompañados del Dr. Manuel Valdizón, se hicieron presentes en varios municipios del Departamento de Jutiapa, en donde entregaron apoyo a más de 15.000 familias de escasos recursos. El Dr. Manuel Valdizón dijo que se siente dichoso que la Fundación Líderes de Corazón lo haya tomado en cuenta para participar en esta labor social, que no hace más que llenar su corazón de paz y alegría. Uno debe ayudar a sus semejantes sin esperar nada a cambio, porque hay un Dios que bendice al que ayuda a su prójimo, explicó Valdizón. Esto fue Noticias Guatemala. Gracias por su atención. Esto fue Noticias Guatemala.